Oye, compa Luis. ¿Qué pasó, compita? Como que ya tanto corrido, tanto todo eso de bélico y la chingada. Hay que echar un rock. Sí, vamos a cambiarle, vamos a cambiarle de... Pero, primo, date un shot, date un shot, primo. Date un shot, mínimo. ¿Qué? ¿Te va a presionar o qué? Diablo, coño. El mejor mezcal, viejo. De todas las cosas, eh. Artesanal, eh. Artesanal. Échale, primo, pues, ¿y no? ¿Está bueno o qué? ¿Está bueno? No, bueno. Buenísimo. A ver, compadre. Yo no, yo no. A mí me hace daño. Y los evitas, viejo. Rock norteño. Se llama La carencia, dice. Échale, primo. Luzón. Luzón. Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Subo a la combi, voy observando, que toda la gente comienza a pasar. Por la avenida va circulando, en la mavera de mi ciudad. Y que su gente va trabajando, y su descanso lo ocupa pa' soñar. Después de ocho horas, me llorando. Después de danza se siente en el hogar. Busco la piel que haya a diario, ya no me alcanza pa' progresar. Y así pasamos en las de años, pues en un mundo globalizado. La gente pobre no fue en el hogar. Ahí no va, viejo. Y así se ve en el estilo privado. Eso. Puro pinche récord, primo. Arriba. Arriba. Y la cadencia. Arriba. Y los salarios. Arriba. Arriba. Y los salarios. Arriba. Y yo le digo a mi Teresa, no me rendes de verdad. Y la cadencia. Arriba. Y los salarios. Arriba. Con lo que gana en esta empresa, no me alcanza pa' tragar y la cadencia. Arriba. Y los salarios. Arriba. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, el chile que te mantiene. Y en la cama te entretene. Y en la boca lo retiene. Es contra ella tu pareja. Y soplele una oreja pa' que mueva la centura. Y le de la calentura. Y después de la sobada. Ella no quemiga nada. Y te diga que no, 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 que no. Que no, que no, que no. Eso. ¡Vuelo primo! ¡Ricano! 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 ¡Ricano viejo! ¡Eso! ¡Eso! ¿Puedo decirlo privado viejo? ¡Ricano viejo! ¡Muchas gracias! ¡Estilo privado viejo! ¡Y puro pizza en récords! ¡Ánimo raza! ¡Y puro estilo privado compañeros!